bienvenidos sean familia hoy si hoy si estamos contentos sonrisa de oreja a oreja porque tenemos buenas noticias para muchos de ustedes el día de ayer hubo una resolución a favor de donald trump y lo tiene a él muy contento porque ahora sí no va a tener prácticamente distracción alguna más que enfocarse en lo que realmente él quiere que es trabajar para todos nosotros y poner el nombre de esta gran nación muy pero muy en alto así que si quiere conocer con lujo de detalles esta magnífica noticia lo invito a que me acompañe que aquí le traigo todos los detalles así es familia es muy positivo para donald trump estas noticias porque se acaba de anotar algo que le va a quitar un gran peso de encima y lo va a permitir a él trabajar en lo que tanto está queriendo hacer voy a compartir las imágenes de un vídeo que fue compartido por un noticiero de ahí lo voy a leer la declaración porque por respeto a todos ustedes los leo yo sé que muchas personas que no les gusta que yo las lea pero por respeto a la gran mayoría que no alcanza a leer los subtítulos porque hablan muy rápido yo se los leo con mucho cariño y lo seguiremos haciendo porque tenemos el compromiso con ustedes así que aquí les corro el vídeo bueno it's on hold effectively and what the judge did in a very brief one page order simply said he would agree to put off the sentencing that was scheduled for november 26th i don't think he had to put it in a formal order we all knew trump was not going to be sentenced on the 26th given the machinations in the case but this formalizes it notably uh the judge did not set a new date for sentencing instead he's going to allow trump to file a motion to try to dismiss the case outright prosecutors are going to fight that he told them the motions got to be in by december second prosecutors must respond by december ninth and we'll go from there ahí estamos cuáles fueron exactamente las las declaraciones de estos presentadores que estaba conociendo hay un experto en la materia legal y dice bueno queda efectivamente el proceso en contra de donald trump en la corte de new york queda en pausa así es y lo que hizo el juez en una orden muy breve de una página dice él fue simplemente decir que está que aceptaba posponer la sentencia que estaba programada para el 26 de noviembre por cierto le voy a compartir la imagen de la página que hizo el corte para que ustedes la puedan ver acá en pantalla donde dice supreme court of the state of new york county of new york bueno es la sentencia básicamente ahí está la decisión en la orden y quería que solamente pudieran ver la página que emitió en la corte de nueva york luego continuó diciendo no creo que fuera necesario que tuviera que hacerlo de manera formal como lo hizo a través de esa página que presentamos todos sabíamos que trump no iba a ser sentenciado el día 26 yo les había adelantado que el 26 de noviembre tenía una sentencia que es la próxima semana pero debido a todo el enredo que ha habido con este caso no se podrá llevar a cabo cabe destacar que el juez no estableció una nueva fecha para la sentencia queda de manera indefinida abierta en su lugar permitirá que trump presente una moción para intentar desestimar el caso por completo los fiscales se opondrán a eso según se les indicó según indicaron la moción deberá presentarse antes del día 2 de diciembre los fiscales tendrán que responder antes del 9 de diciembre y a partir de ahí se verá cómo queda al final de cuentas el caso pero prácticamente con esto trump puede descansar tranquilo enfocarse en lo que tiene que hacer en lo que el pueblo estadounidense le está pidiendo y la razón por la cual votaron por él fervientemente y él entonces durante cuatro años hasta allá por el 2029 podrán ver qué pasa nuevamente con el curso de este caso pero de momento está un tranquilo muy buenas noticias para donald trump el juez juan merchan en una orden judicial permitió a los abogados que presente emociones para que puedan desestimar este caso la oficina de los fiscales también dijeron que se iban a oponer a esa oferta de despido que ellos no están de acuerdo en que se desestime el caso pero los abogados de trump obviamente que lo van a querer así así como un presidente en ejercicio dijeron es completamente inmune a cualquier proceso penal también lo es el presidente trump como presidente electo dijo blanche y el abogado emil ball escribieron en una carta a merchan blanche este dijo que es una victoria decisiva para el presidente trump el engaño del caso manhattan ahora ha sido suspendido por completo así es y entonces se aplaza la sentencia dijo el portavoz de trump steven chong en un comunicado que viene recordemos que se le había hecho una serie de ataques que eran falsos a donald trump ya sabemos de dónde provenían querían ensuciarlo los demócratas tenían la esperanza de que ya que era una corte de nueva york iban a poder evitar que donald trump llegar al poder pero ni siquiera esta corte de new york estado demócrata a sabiendas de que no hay pruebas y que todo parece haber sido un engaño una manipulación en contra de donald j trump dicen nosotros no nos vamos a meter eso es más señores abogados defensores le permitimos a la defensa a que pueda poner interponer una moción para que se desestime el caso y que quede de una vez y por todas ya limpia la imagen del presidente electo ustedes creen que si hubieran tenido la mínima posibilidad de condenar a donald trump no lo hubieran hecho pero por supuesto que lo hubieran hecho brincos se habrían dado pero las pruebas que se presentaron eran eran absurdas así que señoras y señores para aquellos que lo han estado diciendo que un delincuente que no ya se les explicó y hasta el corte el juez acá ya vino y explicó la razón por la cual no se va a seguir procesando esto y que por lo menos de manera indefinida se suspende hasta nuevo aviso y que incluso cabe la posibilidad que el caso quede ya desestimado luego como resultado de esta gran victoria los otros casos criminales son y es probable que también lleguen a su fin próximamente los casos en contra de trump en un tribunal federal se espera que sean abandonados por el fiscal el abogado especial jack smith antes de que trump asuma el cargo el día 20 de enero los casos en washington dc y la florida se basan respectivamente en acusaciones de que trump intentó ilegalmente anular su pérdida ante el presidente joe biden en las elecciones de 2020 y que manejó ilegalmente registros clasificados después de abandonar la casa blanca como presidente trump podría pondría a fuego smith y él ha dicho que planea hacerlo smith y su equipo según los informes planean renunciar antes de que trump tenga la oportunidad de despedirlos y estaría en todo su derecho de quitar todo aquello que apesta que lo quite de su camino que empiece a purificar todo el aire que eche de ese no se llama del aysol verdad para que desinfecte todo lo sucio que han dejado muchas de estas personas que barbaridad luego otro caso criminal a nivel estatal contra trump en georgia también está en suspenso y podría quedar así durante años mientras él esté en la casa blanca así que puros datos puras notas positivas para donald trump él está trabajando duro y hay otras cosas que podríamos mencionar también no crean que él está él tiene su equipo jurídico porque sabía que no le iban a poder demostrar nada los ha tenido trabajando pero él para aquellos que no saben en este momento está muy enfocado en trabajar este con la paz mundial está trabajando está de una llamada secreta con vladimir putin se supone que también lo hizo con selensky me falta confirmar a con selensky pero seguramente así es y han sostenido conversaciones estos últimos días a raíz de lo que ha pasado allá entre rusia y ucrania y putin ha dicho que está dispuesto a negociar siempre y cuando sea donald trump quien sea el intermediario entre él y selensky así que señoras y señores es la información que traigo para el día de hoy espero les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao